Buenas tardes y gracias Georgina por la presentación. Gracias a todos y a todas por participar. Y bueno, yo soy Neus Elías, como ha comentado y me ha presentado bien Georgina, psiquiatra infanto-juvenil. Georgina estaba justo haciendo hincapié en este reto tan grande que tenemos, que es el reto de la inclusión de la discapacidad intelectual dentro del sector de la salud mental. Y específicamente, como comentaba, en el ámbito infanto-juvenil este es un reto mayor. Es verdad que existen algunos territorios en los que sí que cuentan de una red específica, pero esto es lo menos habitual, lo menos frecuente. En realidad, en el ámbito infanto-juvenil no disponemos, en Cataluña por ejemplo, no se dispone como tal de un modelo extenso y equitativo en todo el territorio de atención a las personas infantes y jóvenes con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Y esto no es algo exclusivo de aquí. Por ejemplo, os presento en este estudio de Estados Unidos, pues estaban concluyendo que solo uno de cada diez niños y adolescentes con trastornos mentales concurrentes y problemas de discapacidad intelectual, pues reciben servicios especializados de salud mental. Entonces, ahí, pues tenemos un reto muy grande. Yo voy a hablar en primer lugar de algunos datos epidemiológicos sobre esta confluencia de los problemas de salud mental en las personas con discapacidad intelectual en el ámbito infanto-juvenil. Luego hablaré de las características o de estos problemas de salud mental. Y finalmente, de algunos retos, necesidades y algunos elementos claves en la intervención. Bueno, siempre desde la perspectiva de la atención a la salud mental. Bueno, a nivel de datos, en primer lugar decir que tenemos pocos estudios, es decir, así como hay otras patologías u otros ámbitos en los que tenemos un montón de literatura, aquí estamos con una literatura más reducida, hay pocos estudios, pero sí que los datos van indicando que la prevalencia de problemas de salud mental en niños y adolescentes con discapacidad, pues varía de esto, entre un 10 y un 60%. Hay algunos estudios como este, que es un estudio británico, de una gran corte de población, coge una población muy grande y en ella, pues miden la prevalencia de problemas de salud mental en esa población. Y cogiendo la población en la etapa infanto-juvenil, pues como veis, hay estos datos de que las personas sin una discapacidad intelectual, pues concluyen que tienen una prevalencia de 0,3, haga una diferencia muy grande de casi un 13% en el caso de las personas de infantes y adolescentes con discapacidad intelectual. Como veis, estos datos son muy diversos, entre un 10 y un 60% es muy amplio y esto se debe principalmente a limitaciones en los propios estudios. Estas limitaciones, pues, tienen que ver con que el perfil de la población analizada en estos estudios es muy heterogéneo. En este sentido, el ámbito infanto-juvenil es muy amplio y además, dentro de la discapacidad intelectual, también tenemos mucha heterogeneidad, ¿no? Es muy diferente en función, pues, por ejemplo, de la capacidad intelectual, a nivel sindrómico, ¿no? Como antes comentaban. Y a su vez, también, hay unas dificultades en lo que se entienden o en lo que entienden los diferentes estudios por problemas de salud mental. Luego hablaré un poquito más en detalle de este ámbito. Pero bueno, a mí me surgía la pregunta, un poco de algo que Georgina ha empezado y ha introducido en relación a justo cómo puede ser que haya esta diferencia entre las personas con y sin discapacidad intelectual en el ámbito infanto-juvenil. Y esto nos lleva a hablar de los factores de vulnerabilidad. Y son muchos. Son muchos los factores de vulnerabilidad, pero principalmente, ¿no? Yo los agruparía en estos tres grandes ámbitos, que son los factores biológicos, que son aquellos factores que pueden ser genéticos, como antes comentaba Georgina, pero también factores tóxicos, ¿no? Pueden producirse factores tóxicos que se conocen, o, por ejemplo, pues algunos tratamientos farmacológicos también, que pueden provocar vulnerabilidad a nivel de la discapacidad intelectual y también factores médicos. Existen factores sociales y aquí también tenemos muchos. Y más en la etapa infanto-juvenil es muy importante cómo se dan y cómo se desarrollan aquellos aspectos en relación al ámbito familiar, ¿no? El aspecto económico también es muy importante porque tiene que ver mucho con la predisposición de esa familia al acceso, pues tanto a nivel académico como a nivel de otros recursos, la alimentación. Estos factores también se ha visto que son factores de vulnerabilidad. Pero hay factores propios psicológicos, ¿no? Que serían las propias alteraciones que podemos y que conocemos que ocurren en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que puedan tener problemas de comunicación, del lenguaje, y esto es un factor de vulnerabilidad también a tener problemas de salud mental. Los déficits sensoriales que pueden ir asociados, la ceguera, la sordera. Y las dificultades de afrontamiento en situaciones de estrés, como decía antes Georgina, las transiciones, pero también la vulnerabilidad que tienen ante situaciones sociales, situaciones de abuso psicológico, de abuso físico, y qué capacidades de afrontamiento tienen a estas situaciones. Y luego disfunciones cerebrales, y aquí me refiero a las dificultades que puedan tener en relación, por ejemplo, a la tolerancia, a la frustración, en las cuestiones que tienen que ver con las funciones ejecutivas, en poder planificar respuesta y dar solución a las situaciones de conflicto. Bien, cuando hablamos, y os decía antes, de problemas de salud mental, pues podemos entender muchos. A mí me gusta, como propone este autor, dividirlos como en tres grandes grupos. Un primer grupo, que es aquel de los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, una persona con discapacidad intelectual, un niño o un adolescente puede también tener un trastorno del neurodesarrollo, como sería el trastorno del espectro del autismo, o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En este caso, ambos trastornos van apareciendo. Pero luego tenemos otro grupo muy grande, que sería el grupo de las condiciones médicas o los grupos de síndromes genéticos. Y aquí es explicar lo que antes también comentaba Georgina, en el sentido de cómo conocemos esos fenotipos conductuales. Sabemos que algunas alteraciones genéticas pueden llevar o pueden ir acompañadas de alteraciones o de problemas de salud mental. Por poner ejemplos, el síndrome del X frágil, que es una alteración genética, puede ir acompañada con mucha impulsividad, hiperactividad, epilepsia. O, por ejemplo, otro ejemplo sería el Prader-Willi, el síndrome de Prader-Willi, en el que la discapacidad intelectual va acompañada de problemas a nivel de conductas compulsivas con la alimentación o de conductas obsesivo-compulsivas. Luego, también conocemos como la epilepsia o trastornos gastrointestinales, alteraciones inmunes, pues pueden dar o manifestarse con problemas conductuales, problemas de salud mental o las alteraciones del sueño, también muy frecuentes en este periodo. Gracias. Entonces, otros trastornos psiquiátricos, como serían los trastornos en la ansiedad, trastornos afectivos, psicóticos, que estos ya serían más propiamente. Entonces, lo que sí que tenemos en cuenta es que la presencia de problemas de salud mental agravan la adaptación y el pronóstico de estas personas y son la principal causa de tratamiento farmacológico y hospitalización y aumentan el estrés al grupo de soporte. Principalmente, estos problemas se manifiestan con problemas de conducta que en la etapa infanto-juvenil pueden ser muy diversos, desde fugas, desde problemas de irritabilidad, de hiperactividad, pero también con problemas de autolesión o de teraugresividad. Y esto aumenta el estrés en el entorno y hace que generalmente se usen estrategias más reactivas y restrictivas en todos los sentidos y esto repercute en la disminución de la calidad de vida. Y no solo en el entorno familiar, sino a veces esto también en el resto de recursos educativos de los que después Alba nos hablará. Pero también quería ver una especificidad de la etapa infanto-juvenil es que estamos hablando de una etapa muy amplia. Y aquí, estos problemas también se van manifestando de manera diferente. Generalmente, en el momento de embarazo, en los primeros años, es cuando detectamos estos síndromes genéticos. Los trastornos de dolor y desarrollo los observamos y los debemos identificar ya durante la primera infancia, que es cuando observamos que más allá del retraso global del desarrollo aparece otra sintomatología que nos hace pensar en esto, por ejemplo, en el trastorno autista. Y los trastornos psiquiátricos, como antes decía, principalmente los más frecuentes son la ansiedad, los trastornos afectivos como la depresión. Estos suelen aparecer más allá de la pubertad, de la adolescencia, de manera más frecuente. Y los problemas médicos pueden aparecer a lo largo de toda esta etapa. Es muy importante tener en cuenta cómo las transiciones es algo que vamos a tener que cuidar y tener mucho en cuenta. Pero también tenemos algo que es importante reconocer y es que conocemos cuáles son los factores de vulnerabilidad y podemos hacer acciones de prevención, promoviendo la salud ya desde antes del embarazo o el consejo genético en aquellos casos en los que sea necesario. Y va a ser prioritario, como decíamos antes, el diagnóstico etiológico. Hacer un estudio etiológico, sea genético o metabólico, para conocer si esa discapacidad y problema de salud mental va acompañado y podemos tener una causa que podamos entonces conocer y en algunos casos a lo mejor pues tratar. Y tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que la intervención precoz va a ser clave. El diagnóstico clínico es muy importante, pero a veces en este periodo de infancia no podemos llegar a un diagnóstico clínico de certeza y vamos a tener que entender y conocer mejor cuál es el perfil clínico de la persona. Y como os decía antes, se manifiestan principalmente estos problemas con problemas de conducta. Y ahí vamos a tener que hacer lo que es una evaluación funcional, entender por qué ocurre esa conducta, qué hipótesis tenemos y trabajar a partir de allí. Todo eso para poder desarrollar un plan, un plan de intervención que sea centrado con la persona y que la persona, en el caso que pueda, pueda participar. Este plan va a tener que estar enfocado a promover estrategias de enseñanza y habilidades funcionales. Ya voy cerrando con esto, en el sentido de que tenemos que también adaptarlo a cada momento evolutivo y teniendo muy en cuenta todo el apoyo del cuidador, no solo para darles apoyo a las familias, al contexto educativo y generar espacios de ocio, sino también a veces darles atención específica a ellos. Y ahí van a ser muy importantes, como veis, las asociaciones familiares y servicios sociales. Estos serían los mensajes para llevaros a casa. Es una situación frecuente que agrava y complica el pronóstico. Hay que poder mejorar y promover la detección y la intervención precoz con este abordaje interdisciplinar y a partir de la promoción de la expertise de los profesionales en salud mental. Muchas gracias.